Si te dijera amor mío que temo a la madrugada no sé qué estrellas son esas que hieren como amenazas ni sé qué sangra la luna al filo de su guadaña Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga Quiero que no me abandones amor mío al alba Al alba, al alba Al alba, al alba Los hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas Como en las últimas flores parece que adivinarán Que el día que se avecina viene con hambre atrasada Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga Quiero que no me abandones amor mío al alba Al alba, al alba Al alba, al alba Miles de buitres callados van extendiendo sus alas No te destroza amor mío a esa silenciosa danza Maldito baile de muerto Maldito baile de muerto, pólvora de la mañana Siento que tras la noche vendrá la noche más larga Quiero que no me abandone tu amor mío al alba Alá, 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 alá Alá, alá, alá Alba, 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 alba.